¿Qué es lo que antes llamábamos PYMES? Lo que antes llamábamos PYMES, ahora son micronegocios. Y estos micronegocios están relacionados con las empresas, pero las empresas no las pueden contratar de la misma forma que antes. ¿Por qué? Antes directamente ponías un aviso en el diario y tenías un montón de currículum para poder hacer. Ahora en realidad el valor académico, del título académico, ya no está teniendo tanto valor, sino el saber hacer. Vamos a encarar el marketing personal como una forma de hacer las cosas, como una filosofía. A ver, el marketing tiene una forma de hacer las cosas, tiene una técnica. Eso se puede aplicar en productos, se puede aplicar en marcas, se puede aplicar en diversidades de cosas. Acá lo que vamos a hacer es tratar de aplicarlo en nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene una carrera profesional, laboral, de estudios, de lo que sea, y tiene una trayectoria. Esa trayectoria está muy relacionada con lo que es la marca y el producto de uno mismo en el día a día cuando va haciendo las cosas. Entonces, en cierta forma, hay mucha similitud entre la defensa que hace una marca para con su producto, de la misma forma que, en cierta forma, nosotros vamos avanzando en la vida generando cosas. ¿Qué es lo que hace esta diferencia? Esta diferencia la termina haciendo la pasión por lo que hacemos. Si estamos haciendo lo que nos gusta. Si estamos desarrollándonos en un área donde nos gusta. Y generalmente las áreas donde nosotros nos sentimos mucho más cómodos, son las áreas donde tenemos facilidad. A ver, a mí personalmente la matemática nunca fue lo mejor en el colegio. Siempre me llevé matemática, ¿sí? La pude sacar, pero no era lo que más me gustaba. Sí otras materias que me apasionaban muchísimo. Bueno, generalmente, uno lo que le gusta le pone su valor agregado. Le pone sus cosas, le pone su condimento y le pone su adrenalina. Esa adrenalina es la que nos alimenta. Nuestros padres, en algún momento, era como que el sumum era trabajar en una empresa. ¿Sí? Estamos hablando de la generación de nuestros padres. Después fue trabajar en una multinacional, siempre relacionado con empresas grandes. Uno antes podía ingresar a una empresa grande y el gerente de recursos humanos te decía si vos te portás bien y haces bien las cosas, acá te jubilás. Eso cambió totalmente. No solamente desde el punto de vista de la empresa, sino también desde el punto de vista del postulante. Cuando uno se para frente a un gerente de recursos humanos y el gerente de recursos humanos le dice vos quedá tranquilo que si vos haces bien las cosas, acá te jubilás, uno sale corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cierta forma aspira muchísimo más, muchísimo más de lo que da. Antes teníamos, y cuando estoy hablando de antes parece que estoy hablando de 50 años atrás y en realidad estoy hablando de no más de 10. Teníamos distintas herramientas para poder promocionar nuestros servicios, nuestros productos o nosotros mismos. Ahora tenemos herramientas totalmente distintas, muchísimo más económicas y muchísimo más masivas. Son las redes sociales como por ejemplo. Las redes sociales ocuparon un papel fundamental, tanto en la comunicación de las empresas que están haciendo vanguardia, como en las empresas que no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque esas empresas que no están promocionando sus productos sí están buscando sus empleados por ahí. Este marketing personal antes, como lo denominaba hace un ratito, el formato era de un currículum en papel que se presentaba en la entrevista. En este momento no es así. En este momento, si yo estoy buscando un community manager, lo que voy a tratar de hacer es ver los trabajos que tiene armado en la web y cuál es la calidad o el nivel de trabajo que está poniendo. No necesito tener un CV o necesito tener estudios o necesito tener chapas académicas para poder saber si alguien va a hacer bien su trabajo. O sea, en realidad el espíritu profesional que se está imprimiendo en este momento se está alejando de la parte académica.